Se ha convertido en los últimos años en uno de los estados más peligrosos del país. Esta administración en la que lleva el gobernador actual, el señor Adán Chávez, no tiene mucha diferencia con lo que fue la gestión de su padre, el maestro Hugo del Proye Chávez. Sin embargo, ha recrudecido en los últimos años el homicidio por armas de fuego en el Estado de México. Solo en lo que va de año, y hablamos hasta el mes de abril, van 138 personas que han sido asesinadas por armas de fuego. Esas 138 personas, su distribución en lo que va de año es la siguiente. En el mes de enero se dieron 30 personas, 30 homicidios por armas de fuego. El mes de febrero llevamos a obtener cerca de 30, el mes de enero por el año fueron 34. El mes de marzo es quizás el mes más violento en lo que va de año, el mes rojo lo hemos llamado nosotros, porque 40 personas fueron asesinadas por armas de fuego. Y el mes de abril, bueno, tuvo un promedio muy parecido en los meses anteriores, con 34 personas que fueron asesinadas por armas de fuego. Eso es un total de 138 personas que fueron asesinadas. Ante esto, hay números que me llaman poderosamente la atención, y es que un 97% de las personas que fueron ahí asesinadas, no existe hasta la fecha un culpable, una aprehensión. El 97%, es decir, tiene una efectividad negativa los organismos que administran justicia en el Estado y que se encargan de las investigaciones. De casi un 100%, de 97%, es decir, de 100 personas asesinadas, solamente 3 han existido culpados. 37.6% de estos asesinatos, hay un elemento ahí directivo que me llama poderosamente la atención, se presume que son sicariatos, es decir, 52 personas murieron por presuntos sicariatos de estos 138 de enero hasta el mes de abril. Y un hecho notorio e importante que me llama poderosamente la atención y que nos preocupa, es que un 77.5% de los asesinatos, son de los asesinados, son personas menores de 35 años. Y un hecho notable, también igualpable, es que esas personas que han asesinado, hasta el 77.5% son personas que son menores de 25 años. Es decir, una población juvenil que está siendo asesinada, también por muchos pobres. Ante esto, ¿qué ha planteado el gobierno regional? No ha planteado nada. Ante esto, el gobierno regional, solamente se ocupa de criminalizar la protesta, y lo decimos por qué. Lo decimos porque las manifestaciones que se han dado en el país, por supuesto, Berlín no ha estado el sexto de esta. Y en Berlín en este momento hay 190 personas que han sido procesadas por protestar, y protestas pacíficas en su gran mayoría, tenemos nosotros que decir, 174 de estas personas están en este momento bajo régimen de presentación entre 15 y 30 días. 13 de estas personas tienen arresto domiciliario. Y un dato muy importante que hay que resaltar, 11 de estas personas, de estas 190, denunciaron ante la Defensoría del Pueblo, a través de una ONG llamada Paz y Vida, la denuncia de violación de sus derechos humanos, porque fueron desnudados en el Circuito Judicial Penal. Óigase bien, fueron desnudados en el Circuito Judicial Penal, el órgano que administra justicia, que debe ser garante de los derechos de todos los venezolanos. Allí fueron desnudados estos 11 menores, y esta denuncia se hizo formalmente a través de esta ONG Paz y Vida, porque, presuntamente, cuando se asiente la versión de los derechos humanos, el comandante de la Policía del Estado estaba presente ahí, y esto le hizo caso omiso, y según parece, pues más bien le agradó. Ante esto, ¿qué hace el gobernador? Bueno, sigue reprimiendo. El gobernador no se ocupa de estos 138 homicidios, no le importa que maten a los barineses en la calle, pero sí le molesta que hayan protestas pacíficas, sí le molesta que la gente protesta por la escasez, por el desabastecimiento, y en este momento por el tema de la seguridad ciudadana, que es nula en el Estado de Barino. Ante esto, ¿cómo respondo? Pese a persecución y allanamientos, como bien lo dijo, un día después de allanada la residencia de los esposos Garzón Flores, su secretaria general de gobierno, Casey Gómez, con defectos de allanamientos, continuaría, y lo peor del caso es que el gobernador, hace pocos días, en un programa de televisión, dice que hay que depurar el Ministerio Público, y también lo que tiene que ver con el circuito de Salmenal, porque hay infiltrados, como bien lo dijo él, babunches, opositores, o escuálidos, que infiltran información. ¿Qué quiere decir el gobernador con esto? Que la juez, Claudia Carolina Paredes, fue destituida porque desestimó tres de los cuatro delitos que le imputaban al esposo Garzón Flores. ¿Tiene acaso usted, gobernador, algo que ver con la institución de esta juez? ¿Acaso usted presiona a los organismos de administración de justicia para que solamente responda a los intereses del gobierno, del Ejecutivo? ¿Es un pecado para los balineses, entonces, protestar en contra de su gobierno? Que, por cierto, bien malo que es, no tiene ese 63% de apoyo que usted dice, a todas luces que lo tiene, todo lo contrario. Hay un desprecio en este momento por su gestión, por la que usted ha llevado, porque no solamente es incorrupta, es inecta, también, señor gobernador, y aparte de eso usted se ha empeñado en perseguir a los disidentes, a las personas que piensan distinto y a lo que usted está haciendo con su gobierno. Ante esta panorama que presenta el gobernador del Estado, ante las acusaciones que nos hace, lo hacemos nosotros responsable a usted, señor gobernador. Por cualquier siedra que los organismos de seguridad pretenden hacernos, y específicamente los amigos del CELIM, estamos abiertos a cualquier adecuación. Nuestro único delito es decir la verdad. Y si por ese delito vamos a ir entonces presos, entonces con mucho gusto lo haremos. Pero no vamos a caer nuestra voz de protección. Vamos a seguir manifestando en las calles. Vamos a seguir despertando y agitando conciencia a los varineses, para que todo el país, el mundo, se dé cuenta de lo que representa su gobierno, lo que representa usted como ente represor de la protesta, de las ideas, del pensamiento universal y desde Varina. Que se sepa para todo el mundo que también existe una resistencia firme en la calle. Que vamos a estar haciendo oposición a los planteamientos que usted hace, que nosotros muchas veces pensamos que usted está en este momento padeciendo de una demencia civil, ya que nos acusa de traer paramilitares al Estado de Varina, y de otros cuentos más de camino que usted mismo se los cree. Voluntad popular se mantiene firme en la calle, con la gente, y usted, señor gobernador, no sea indolente. Hay 138 personas que han muerto en este momento en el Estado, porque los órganos de seguridad no le prestan atención. Es imposible que haya 197% de impunidad, pero sí es posible para usted que se reprima con toda la fuerza y el peso de la ley a las personas que piensen distinto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!